Cercan fechas tan señaladas, desde Podemos nos gustaría que todos y todas tuviésemos unas felices fiestas. Es intolerable que estas Navidades, 7 millones de personas vayan a tener dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones de personas no van a poder encender la calefacción en todo el invierno. El 24 de diciembre, el día de Nochebuena, 1.780 familias en España se quedarán sin luz, en lo que supone una grave violación de derechos humanos. Mientras los expresidentes del gobierno, José María Aznar, Felipe González y muchos ministros de aquellos gobiernos se sientan ahora en las mesas de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas para ganar cantidades millonarias, la factura de la luz sigue subiendo y subiendo, dejando a millones de personas en situación de pobreza energética. Hemos retrocedido décadas en derechos laborales y en derechos sociales, así que ya no hay nadie a salvo de la lotería de la pobreza. No es un problema de unos pocos, es un problema nacional. Hoy puede ser tu vecina a la que desahucian o tu compañero de trabajo al que despiden. Mañana podrías ser tú. Pero estas navidades, que te toque la lotería no es una cuestión de suerte. Está en nuestras manos acabar con la pobreza energética y con los abusos de la tarifa eléctrica. Por eso el miércoles 21 de diciembre nos movilizamos, para que todos y todas tengamos unas felices fiestas. Bienvenidos al Mundo Rojo en este programa especial fin de año. Y ya no lo han escuchado, amigos, hay que tener la cara como cemento. Decían que había 5 millones de personas con problemas para encender la luz. Es que ahora tenemos 46 millones de personas con problemas a la hora de dar la luz. Desde que ellos han llegado al gobierno no ha parado de subir los precios. No de la luz, sino de todo. De crecer la pobreza. Estamos hablando de que ha aumentado prácticamente unas 3.000 personas al día. Son más pobres. Desde que podemos estar en el poder. Esta es la vergüenza del gobierno socialcomunista que tenemos en estos instantes, amigos. Y hoy vamos a hablar de todas estas cosas y de muchísimo más. Porque hoy, amigos, hemos preparado un súper programa de 5 horas. A 3 horas de que cambie el año. Hoy vamos a tener con nosotros a los mejores. Y ustedes no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar Don Roberto Centeno. También estará con todos nosotros en un programa especial. Carlos Cuesta, junto a Carlos Lacazzi, que también estará aquí en el plató. Y nuestro querido presentador de cabecera, Don Javier Algarra, que estará desde Barcelona atendiéndonos. Junto a Mario Garcés y Pedro Luis Pedrosa. Desde Es Radio vendrá nuestro querido Juan Pablo Polvorinos. Junto al innomable Fernando Martínez Dalmao. Y desde Málaga hoy estará el héroe de la jornada, amigos. El héroe de la jornada. Nuestro querido amigo José Antonio Vera. Después de ese artículo que ha roto las redes y que ha puesto patas arriba el mundo del periodismo. Lo veremos casi al final del programa. Junto a Pío Moa, que nos va a hablar del mayor atraco de la historia de la humanidad que se produjo aquí en España. Y, cómo no, también estarán nuestros clásicos Don Alfredo Pedriguero y nuestra querida Meibor Petit. Amigos, recordarles a todos dónde nos pueden ver Frecuencia 48 y 23. Bueno, pues, desde aquí un fuerte abrazo a nuestra moderadora, a nuestra querida Meibor Petit, que nos está viendo desde YouTube. Y también a todos los amigos que nos siguen desde YouTube. Recordarles que nos pueden ver también por el canal de Dailymotion. Y seguirnos también en www.patreon.com.br. Nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728673 o mandarnos la palabra QuieroInformación al mismo número de teléfono, donde recibirán información exclusiva de la cadena. Y recordarles a todos ustedes que ya no hay excusa para ver Distrito TV. Si ustedes, amigos, tienen un teléfono de cualquier clase, se van a la tienda y se baja la aplicación. Si ustedes tienen un Smart TV de última generación, se van a la tienda y se baja la aplicación. Porque estamos tanto en Google TV, en Android TV, en LG, en la Samsung de última generación. Y esto representa prácticamente el 99% de las televisiones de última generación. Ahí, que sean Smart TV. Pero si no son Smart TV, ustedes se pueden comprar un Fire TV Stick, tanto de Amazon, Samsung, Xiaomi y Google, y se pueden bajar la aplicación. Y para los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver por Roku. Y amigos, vamos a empezar, y vamos a empezar este programa especial de fin de año. Primero de todo, antes de presentar ya a nuestros invitados, que ya están aquí en el plato, pues vamos a conectar con don Carlos Cuesta, que sabemos que un día como hoy tiene mucha prisa y tiene que empezar ya la cena. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad y feliz año. ¿Cómo estáis? Feliz año, Carlos. Pues nada, ya empezando este programa de 5 horas, un programa, sabéis, que es un clásico ya todos los años aquí en Distrito Televisión, donde, bueno, hacemos casi un telemaratón de noticias para que la gente se vaya calentita la noche de fin de año. Pocas, pocas me parecen, ¿eh? En 5 horas no te da tiempo a meter ni un 10% de las mentiras que suelta Pedro Sánchez en un día, en un día, ¿eh? Tendríamos que hacer uno de 50. Carlos, vamos a empezar, porque sé que tienes muchísima prisa que tienes que marchar. Quiero leerte la siguiente noticia. Dice que, confirmado, España es la peor economía avanzada del mundo desde el inicio de la pandemia. Tanto que presume Pedro Sánchez de que es el mejor gestor, de que España va muy bien y, sin embargo, somos el país peor gestionado durante la pandemia y que no se recupera ni siquiera con las ayudas que están por llegar, ¿no? Sí. Bueno, mira, además lo has calificado muy bien con las ayudas que están por llegar, porque en estos momentos tenemos muchas más por llegar de las que se nos han anunciado, de las que realmente han llegado. O sea, si hacemos un repaso de cómo se ha gestionado, solamente en la tesis doctoral fake de Pedro Sánchez, que habría calificar la gestión que ha desarrollado este gobierno de la pandemia, de la gestión económica y de las ayudas a las empresas, de ejemplar. Solamente en su tesis. O sea, desde el primer momento se vio qué era lo que había que hacer y la primera fase era una fase de detección del virus. ¿Qué hicimos nosotros? No estar preparados, no suscribirnos, no entrar en las compras comunitarias. ¿Qué se nos ofrecieron? Y además quiero recordar la fecha. Un 3 y un 4 de marzo, reuniones en la Unión Europea para coordinar, 3 o 4 de marzo de 2020, para coordinar esas compras conjuntas. ¿Qué hizo España? Rechazar la mano que le podría haber dado de comer. Dijo que no las necesitaba. En esas compras se gestionaron compras comunitarias para todos los estados miembros de TES. Nosotros no teníamos. Compras comunitarias de todos los trajes EPI, de aislamiento, del personal sanitario. Nosotros no los teníamos. Nos hemos lanzado a nuestros sanitarios a contagios. Mascarillas necesarias para todos, para la población que hizo España, como no las tenía, dijo que no eran necesarias. Esas mascarillas que ahora se nos dice que las tenemos que llevar hasta el exterior, el gobierno de España en la primera ola, en la más bestial que ha habido, nos dijo que no eran necesarias. Es más, dijo que incluso algunas mascarillas eran egoístas y eran malas. O sea, este tipo de barbaridades llegaron a salpicar la gestión de este gobierno. Es decir, primera prueba, primera parte del tratamiento del COVID, que era la detección, suspenso brutal. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Bueno, empieza todo el mundo a gestionar el dinero. Pide ayuda a Europa. ¿Nosotros qué hacemos? Nos lo gastamos íntegramente en supuestas, digo supuestas, porque la mayor parte no han llegado, ayudas sociales. No hubo ni un euro, literalmente, enviado a las empresas. ¿Resultado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, para empezar, la mayor parte de ese dinero de supuestas ayudas, nadie sabe bien qué es lo que ha pasado con él, porque el ingreso mínimo vital no ha llegado a las dos millones de personas, está rondando el medio millón. Es decir, de medio millón a dos millones, que fue la promesa, ¿vale? Y, sin embargo, por el camino, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las empresas no recibieron ayuda. Al no recibir ayuda, ¿qué ha ocurrido? Que las empresas han ido muriendo y, en el momento en el que todo el resto se ha podido restablecer, las empresas del resto estaban vivas para poder captar el mercado laboral y las nuestras estaban o moribundas o muertas, con lo cual no han podido captar ese mercado laboral. La cosa era bastante básica, salvo para esta gente. Es decir, todo lo que hemos hecho se ha hecho mal y tarde. Por cierto, ahora en la era Omicron, en la nueva ola, no estamos muy distintos. Todos los demás, pongo el ejemplo de Alemania, pongo el ejemplo de Francia, pongo el ejemplo de Reino Unido, tienen mecanismos de entrega gratuita de los test para que la gente se pueda autoconfinar cuando ve que está contagiada. En España solamente una persona, Isabel Díaz Ayuso, ha regalado y dentro de sus capacidades un test de antígenos. Repito, en el resto de grandes países se envían a las familias esos test para que todo el mundo tenga un stock, tenga un lote y, en el momento en el que nota un síntoma, pueda hacerse el test y determinar si se tiene que quedar en casa o no. Es decir, seguimos siendo el peor país en gestión económica, social y humanitaria del coronavirus. Carlos, esta otra noticia me ha llamado muchísimo también la atención, que el separatismo haya convertido directamente a Cataluña prácticamente en un país como Tanzania, desde un punto de vista de riesgo a la hora de invertir. ¿Qué es lo que han hecho estos separatistas en Cataluña para producir esta catombe directamente en el tejido empresarial catalán y que la gente tenga tanto miedo y que haya tanta inseguridad jurídica que se la compare con Tanzania? Bueno, yo creo que vamos a conseguir, Jesús Ángel, que a la gente se le atraganten las uvas con lo que estamos contando, pero es que es la verdad, es que es literalmente así. O sea, cuando una empresa, pongámonos todos en la mentalidad de un empresario, y somos un empresario de Estados Unidos, y decide, bueno, quiero ir, quiero estar en el mercado europeo, quiero Europa, vale, perfecto. ¿Qué país elijo? Bueno, los requisitos que se empiezan a mirar son, uno, voy a enviar plantilla, quiero que mi plantilla esté contenta porque si envío la plantilla y me salen todos corriendo, pues menuda empresa que he montado, vale. ¿Para qué estén contentos? ¿Qué necesitan? Impuestos bajos. ¿Qué tiene Cataluña? Impuestos disparados. Vale. Quiero que no les graben el patrimonio, es decir, la riqueza que tienen mundial, porque los estoy enviando desde Estados Unidos. ¿Qué tiene Cataluña? El impuesto de patrimonio disparado. Es decir, te castigan fiscalmente todo el dinero que tengas en Cataluña o fuera de Cataluña, porque es tributación universal. Todo el patrimonio universal pasa por ese impuesto de patrimonio. Tres, ¿qué más quieren tener esos trabajadores que yo envío? La seguridad de que pueden educar a sus hijos sin adoctrinamientos, sin politiqueos, sin manoseo, sin que les coman el cerebro con cuestiones nacionalistas y que no les metan una lengua que evidentemente, bueno, pues me parece muy bien como hecho cultural para la gente de Cataluña, pero seamos realistas, no tiene ninguna validez laboral, no tiene ninguna eficacia económica en el mundo, ¿vale? Bueno, todo eso es lo que pedirías y además que no haya CDRs por las calles, quemando contenedores, que no haya gente con antorchas que parecen nazis dando vueltas por las calles. Bueno, pues todo lo que yo he citado, justo lo contrario, es lo que tiene Cataluña. Pues evidentemente que no captan empresa. Pero ahora pongámonoslo, pongámonos en la cabeza de un empresario que ya está implantado en Cataluña. ¿Es muy distinto del empresario americano? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están decidiendo? Salir de allí por piernas. Normal. O sea, yo de verdad que cuando la gente hace análisis políticos y económicos, digo, y si nos paramos un minuto y hacemos un análisis que se llama sentido común, ¿alguien quiere que sus hijos sean manoseados por una colección de ineptos radicales sectarios racistas que hablan de la supremacía del pueblo catalán? ¿Alguien en su sano juicio querría eso? ¿Alguien en su sano juicio quiere pagar un 15 o un 20% más en impuestos? ¿Alguien en su sano juicio quiere salir a la calle y encontrarse a una banda de enloquecidos, enfermos e absolutamente radicalizados con apariencia de nazis, antorchas de nazis y lanzando consignas nazis? Pues evidentemente nadie, ¿verdad? El resultado de todos los empresarios que estaban allá, pues es como un eterno goteo. Se están marchando todos. Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Y es una comunidad autónoma que por la violación de los derechos fundamentales y por la violación del clima de seguridad jurídica, ha pasado de ser motor de crecimiento de la economía nacional a ser un desastre. Esa es la historia, así de simple. Y una última pregunta, Carlos. La pregunta del millón. ¿Ha llegado el momento de tomar la decisión, como dice esta noticia, tomar la decisión de comunidades autónomas o pensiones? ¿O son compatibles una cosa con otra? Vamos a ver, yo no creo en el modelo de las comunidades autónomas, pero yo tampoco creo en una cuestión que se está planteando, que es ahorremos en comunidades autónomas y enchufemos ese ahorro directamente a las pensiones. Hay un paso intermedio que garantiza que sea sostenible ese envío de dinero. Me estoy refiriendo a las rebajas de impuestos. Lo que tiene que hacer España es achicar de todo aquel gasto, eliminar todas esas partidas de gasto que sean ineficaces. Desde mi punto de vista, y si no la gente que lo compare con un modelo empresarial, ¿qué es lo que aportan las comunidades autónomas? Nosotros teníamos un sistema, si lo que voy a decir va a sonar un poco raro a la gente, pero nosotros hemos tenido históricamente un sistema de las diputaciones que han funcionado muy bien. La gente dice, quitar las diputaciones. Hombre, a mí me sobran más las comunidades autónomas. Básicamente porque tienen un parlamento, las diputaciones no lo tienen, y el parlamento compite con el parlamento nacional. Con lo cual se genera una distorsión, una competencia legislativa en la que hace que unos señores desde sus taifas quieran demostrar que mandan más que desde el gobierno central. ¿Para ello qué es lo que hacen? Sacar normas que entorpecen las normas que han salido desde el gobierno central. Es decir, tenemos una norma que va en una dirección y una norma que va en la contraria. Muchas veces simplemente por intentar marcar un espacio de poder propio. Las comunidades autónomas se han ido de madre de gasto, se han ido de madre de competencias, están desafiando, por ejemplo, elementos de unión del pueblo español, están desafiando un currículum educativo en el cual aprenda todo el mundo el cariño por España, lo que nos une, la geografía española, la historia española, la historia española sin saltos. A mí me está pasando con mis hijos. Mis hijos no tienen ni idea de qué ha ocurrido en la Segunda República. De pronto se encuentran con que la historia salta y aparece un señor llamado Franco. Oiga, ¿alguien les puede explicar qué ocurrió en una etapa que se le acabó llamando el terror rojo? ¿Alguien puede explicar a esta gente, a los nuevos chavales, qué ocurrió en una Segunda República donde el propio presidente escribió Niceto Alcalá Zamora en sus diarios que el Partido Socialista había violado la legitimidad de la propia República? ¿Alguien les quiere explicar eso? Entonces, todos esos elementos de unión y de coherencia y de españolidad han sido eliminados. Y eso no puede ser así. Esas comunidades autónomas se han convertido en unas máquinas de derroche. En ocasiones te encuentras con determinados gestores como Isabel Díaz Ayuso que utilizan ese dinero para bien, pero cuando lo pretenden utilizar para mal prácticamente tienen un poder para llevarlo hacia la maldad ese dinero que es ilimitado. Y vemos lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que ocurre con la no tutela de los menores en Baleares y lo que ocurre con casos de abusos de menores en centros en la Comunidad Valenciana. Y vemos lo que ocurre en el País Vasco desafiando permanentemente al resto y utilizando el dinero común en absorber empresas de Cantabria, de La Rioja, de Castilla y León. Dices, ¿de veras que para esto son las comunidades autónomas? ¿Para fastidiar al vecino? No, no. O sea, esto no puede funcionar así. Y todo el dinero que se ahorrase de la eliminación de duplicidades y del poder muy mal interpretado y totalmente mal enfocado de las comunidades autónomas, lo que yo haría sería destinarlo a rebajas de impuestos. Esas rebajas de impuestos generarían una atracción de empresas brutal y con todo el empleo creado por esas empresas, por esa implantación de nuevas empresas y generación de nuevo empleo, con todas las cotizaciones e impuestos, restablecerías efectivamente un sistema de seguridad social que permanecería a lo largo del tiempo. Pero yo no cogería el dinero que nos ahorremos en las comunidades autónomas y directamente lo volcaría en la seguridad social, porque no estaríamos generando un motor intermedio, que tiene que ser el motor empresarial, que nos permitiese mantener ese flujo de dinero hacia la seguridad social. Pero vamos, si a la pregunta es, ¿tenemos que recortar dinero en las comunidades autónomas? La respuesta es sí. Si tenemos que restablecer un sistema que garantice las pensiones de una forma intergeneracional, la respuesta también es sí. Carlos, muchísimas gracias y que pases una noche de feliz año junto a tu familia, una feliz entrada de año y que el año 2022 se cumplan todos tus deseos. Pues anda que no tengo yo deseos. Y que sean buenos, y que sean buenos. Más de un partido, mira, vamos a ver, PSOE lo pasaría mal, Podemos lo pasaría mal, Esquerra lo pasaría peor, Bildu lo pasaría de horror. O sea, sí, sí, como se cumplan todos mis deseos, ya se pueden ir buscando puestos de trabajo todos los que están ahí, sí. Pues bueno, bueno, si son esos, que se vayan cumpliendo, que se vayan cumpliendo. Sí, ya te digo. Y Junts, que se me olvidaba también. Bueno, un abrazo muy fuerte, feliz año para todos, para todos vosotros y para toda la gente que nos está viendo. Un fuerte abrazo, Carlos, y cuídate mucho. Lo mismo. Y amigos, ya hemos hablado con don Carlos Cuesta y ya se han incorporado aquí en el plató nuestros dos primeros invitados con todos nosotros, don Carlos Lacazzi. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, muy bien. Muchas gracias por la invitación en este programa rodeada de tan buenos profesionales y tanta buena gente y feliz año para todos los espectadores, claro que sí. Además, hoy en un programa de cinco horas. Madre mía, vaya maratón. Y sobre todo, bueno, mereciendo el resto del programa, al final del programa, en la última hora, tenemos una sorpresa con el héroe de la jornada, que ha sido el señor Vera, que luego hablaremos, luego hablaremos, con su artículo que se ha hecho viral. Muy bien. ¿Qué le deseas? Estamos todavía en el 2021. Sí. En el 2021. ¿Qué quitarías del 2021 y qué pondrías? Uf, es una pregunta bastante compleja que abarcaría mucho, pero si vamos a clave política, a Jesús, yo le quitaría toda la parte de intervencionismo y muchas veces de adoctrinamiento que se ha pretendido y que se ha llevado a efecto por parte del gobierno y de sus socios. El intervencionismo es lo peor que puede haber en una democracia asentada como la española y más en momentos de crisis económica junto a una crisis sanitaria como la que tenemos. La parte del intervencionismo que ha tenido el gobierno queriendo entrar en nuestras viviendas, en la propiedad privada, queriendo entrar en nuestra lengua, queriendo entrar en todo lo que tienen que ser libertades individuales y restricción de derechos, me ha parecido el punto que sobraba totalmente y que sigue sobrando, por desgracia. Hay un ensayista americano, Jesús, del siglo XIX, Walt Whitman, que decía que el mejor gobierno es aquel que deja más tiempo a la gente en paz. Eso es lo que yo pediría para el año 2022. Que nos dejen en paz. Con eso yo creo que viviríamos mejor. Don Roberto Centeno, buenas noches. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No tan bien como usted, como le digo, pero vamos, muy bien. Don Roberto, bueno, le voy a hacer la misma pregunta. Faltan tres horas, un poquito menos, para terminar el año. Y usted, pues un pequeño resumen. ¿Qué quitaría de este 2021 que diría, ojalá que no hubiera pasado esto y que hubiera rezado para que pasara? Bueno, vamos a ver, dentro de lo que es una mera hipótesis irrealizable, lo que de verdad hubiera arreglado las cosas razonablemente, porque hacen falta más, es que el gobierno socialcomunista, aliado con terroristas enemigos de España y aliado con golpistas, la organización criminal que dio el golpe de Estado de Cataluña, hubiera desaparecido. Es decir, es increíble que este gobierno miserable, que pone verde siempre que puede a la ultraderecha, cuando él está con la ultraizquierda más radical del planeta. Eso por un lado. Pero sí voy a decir una cosa que podría haber conseguido, si es que el señor Casado hubiera tenido dos dedos de frente, hubiera tenido un dedo de patriotismo y hubiera tenido un dedo de inteligencia. Y es que el señor Casado, la noche aquella en la que se subió al balcón de la calle Génova para celebrar la victoria, bueno, más que victoria, realmente fue arrasar lo que hizo... El 4 de mayo, ¿no? El 4 de mayo, lo que hizo Isabel Díaz Ayuso. Este miserable, en vez de decir, la victoria corresponde a Isabel Díaz Ayuso, que era la verdad y lo sabíamos todos, y decir, y como esta victoria es una victoria para la derecha que no podemos dejar, que sepan ustedes que la señora Isabel Díaz Ayuso va a compatibilizar desde hoy el gobierno de la Comunidad de Madrid con ser la número 2 de mi partido, y será la vicepresidenta del nuevo gobierno de España. Bueno, ¿qué hizo este miserable, este ruin, este vil, este mindundi? Mindundi, ¿por qué es un mindundi? Don Roberto... Y perdón, lo estoy describiendo, ¿no? No, lo está describiendo, estamos en Mindundi y el 31... Escuche usted, ¿puede usted hablar sin faltar el respeto? Usted imagínese... No le estoy faltando el respeto, perdón, nos está faltando... Escuche usted un momento, imagínese que nos está viendo él o su padre. ¿A usted le gustaría, como padre que es, que una persona en la tele insultara a su hijo? A ver, a ver... Entonces, usted siga hablando... No me ponga el ejemplo de su padre, porque eso es un sofisma. No lo sé, pero miren ustedes que no lo sé describir, lo siento mucho, no lo sé describir de otra manera. Pero si estuviera delante, vaya que sí se lo diría. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor? Lo que hizo este señor fue, señores, la victoria ha sido mía. ¿Por qué ha ganado Madrid? Porque yo me enfrenté a Vox en el Parlamento y los he echado completamente de nuestro lado. Pero ¿cómo se puede ser tan mentiroso, tan indigno y tan miserable? Es decir, una victoria del PP. ¿Cómo del PP? ¿Qué coño del PP? Una victoria de Isabel Díaz Ayuso. Las encuestas están demostrando que si Isabel Díaz Ayuso estuviera al frente del tema, sacaría 150 escaños. Y este, en la última encuesta que ha salido de Electomanía, saca 98. Ya saca menos que el Partido Socialista. Por lo tanto, eso es lo que hubiera gustado a usted. Vamos con esta noticia, que es... Que le van a poner a usted también la carne, los pelos de gallina. Estamos hablando de que el gobierno concede atención a Pablo Iglesias, la gran cruz de Carlos III. Ahí, no es una broma, amigos. Dicen que entre los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado martes, destaca la concesión a 23 exministros de la gran cruz de Carlos III, creada en 1771 para distinguir virtudes y méritos en el servicio a la corona. Será circunstancia que entre los agraciados está el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que gozará de una condecoración que suele recaer en ministros, presidentes del Congreso y del Senado, y otras autoridades del Estado, como culminación a su relevante servicio a la nación. Bueno, aparte del señor Iglesias, pues se la van a dar también, por ejemplo, a José Luis Ábalos, también se la van a dar a Massín Huerta, a la señora Dolores Delgado, a Juan Carlos Campo, también a la señora Magdalena Valerio, bueno, Isabel Celá, Meritxé Batel, etcétera, etcétera. Se la van a dar a todos estos señores que dicen que han dado un gran servicio a la corona cuando, amigos, yo creo que Pablo Iglesias, el servicio a la corona ha sido nulo. Más bien, ha hecho todo lo posible para destruir la corona. Estas son las contradicciones, ¿no?, de estos premios, o de estas condecoraciones que se tengan que dar personajes que son verdaderamente enemigos, no solo de la corona, sino de la nación, señor Carlos Lacazzi. Pues Jesús, la verdad es que yo, estamos hoy en día 31, si llega a ser esto el día 28, usted me lo dice, pienso que es una inocentada y, bueno, pues que no es una noticia real, pero realmente es así como se produce la noticia. Yo lo que espero es que el señor Pablo Iglesias tenga un mínimo de dignidad y de coherencia con sus propios principios y rechace esta distinción, puesto que él es ante todo, usted lo ha dicho, un enemigo declarado de la monarquía y de la corona española. Es una persona que siempre que ha podido manifestarse, lo ha hecho en contra de lo que significa el jefe del Estado en España, de la institución, ha sido desleal, ha pretendido colarse como finalmente pudo hacer, saltándose, por cierto, el gobierno, una ley que estaba bien regulada, pues saltándose y por la puerta de atrás entró en el CNI para todavía tener más información y poder urdir todo ese ideario de deslealtad institucional. Y entonces, evidentemente, esta distinción, este premio, esta condecoración que viene efectivamente de muchos años atrás, de siglos incluso, pues no es merecedora ni mucho menos, por lo menos, de este personaje. Un personaje que, insisto, si ha hecho algo para el bien de España, yo no lo he podido ver, no lo he podido leer, no lo he podido observar con mis propios ojos. Más bien lo contrario, ha sido una persona que no ha creído nunca en la Constitución española, en las normas, en la regulación que, bueno, pues que al final une a todos los españoles y mucho menos en las instituciones. Tanto es así que, con la salida de Pablo Iglesias, este gobierno, ya no el resto de españoles o de los que no nos creemos, este gobierno, pero el propio gobierno pudo respirar un poco por la presión a la que estaba sometiendo Pablo Iglesias con un chantaje perpetuo para que las instituciones del Estado cayeran y muy propiamente la corona, ¿no? Entonces, bueno, es un enemigo de la corona que le den un premio, pues, la verdad, por los servicios a la corona, pues es como si a Bin Laden le damos el premio Nobel de la Paz. ¿Ustedes se imaginan a Bin Laden con el premio Nobel de la Paz? Bueno, a Obama se lo dieron. A Obama se lo dieron. Y fue el que en la guerra declaró en los últimos años. Todo se andará. Señor Centeno, ¿qué opina usted de esto? Bueno, no ha sido solamente el nombramiento de este personaje siniestro, sino de todos los demás. La verdad es que yo no recuerdo jamás que este tipo de medallas haya caído tan bajo y se haya dado a personas tan absolutamente inmerecedoras de ellos. Y no solamente me estoy refiriendo a los personajes, personajillos de cuarto y mitad y enemigos de España del Partido Socialista al que se le han dado, sino también a algunos de los del Partido Popular, que verdaderamente es de carcajada. Pero vamos a ir por partes. Primero, bueno, lo de que la medalla... Yo quiero decir, primero, con esto han hundido definitivamente, para todos los restos, el valor grande, pequeño o medio pensionista que tuviera este tipo de galardón. Vamos a ver, que le hayan dado esto a un enemigo, no es que sea un enemigo de la corona, como tú decías, Carlos, es un enemigo de España. Es un enemigo de España. Un tío cuya carrera política ha estado financiada por los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica, por los ayatolas y por los ayatolas iraníes. Un tío que lo que ha querido siempre es sembrar, es un sembrador de odio. Y como explicó muy bien, porque no lo ha ocultado, eso hay que decirlo en su favor, como explicó muy bien en lo que era el programa de Podemos hace ya varios años, mucho antes de llegar al poder, en una revista ultraizquierdista británica, Understanding Podemos, él lo que quería, lo que quería y quiere, es llegar al poder e establecer una dictadura estalinista bolivariana. O sea, es un estalinista financiado por terroristas, enemigo de España, que quiere la ruptura de España. Es íntimo amigo de los terroristas de Bildu, de los golpistas catalanes. Es enemigo de todo lo bueno que tiene España, empezando por su unidad. Que le hayan dado a este siniestro personaje esto, es, perdonadme, es un insulto y un agravio absoluto a todos los españoles. Así que, señor Sánchez, añade usted, dentro de la interminable lista de agravios a este país y a esta nación, añade una más. ¿Y qué decir de algunos de los que siguen ahí? Por ejemplo, Lola Delgado, Ábalos. La señora Delgado, una presunta prevadicadora en todo. Bueno, que ya sabemos lo que ha hecho. ¿Cómo se le puede dar a esta señora esta medalla? La señora presidenta del Congreso, que el otro día dijo claramente, a las puertas del Congreso, celebrando la Constitución, lo cual tiene narices, que la política estaba por encima de la ley y que no se podía aplicar ni la ley ni la Constitución siempre y cuando se iban contra las decisiones políticas. Es decir, que se pasaba por el forro de la Constitución y la ley, el día de la Constitución. Y esta Mariselle Batet, que es una sectaria, enemiga de España, una traidora a los valores fundamentales de este país, le dan la medalla de Carlos III. Pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Y luego, que tengo que decirles, ya por no meterme con otra parte, porque la mayor parte de ellos, por otro lado, son pura chusma, ¿eh? Pero claro, luego después te ves la gente del PP y le dan una medalla de Carlos III al que fue ministro de... Así, así cuesta, ¿no? No, no, no. Ah, dices del ministro. ¿Ministro de qué? De exteriores. Margallo. Margallo, Margallo. Bueno, no lo voy a decir aquí, pero... ¿Qué tiene usted contra Margallo, don Roberto? Bueno, contra Marga... Vamos, vamos a ver. ¿Contra Margallo? ¿Contra Margallo? ¿Qué le ha hecho este Margallo? ¿Contra Margallo? Pues mire, a mí no me ha... Perdón, a mí... ¿Algún pico o algo? A mí no me ha hecho nada... Bueno, a mí me ha hecho Margallo. Sí, vamos a ver. Esto. Cuando estaba en Bruselas, analicen ustedes, analicen ustedes, analicen ustedes lo que era el fondo de pensiones, entre comillas, creado. Miren ustedes, en Bruselas, los diputados del Congreso, los congresistas, allí los del PP en concreto, habían creado una fundación. Los creé en aquellos momentos, en el momento que estaba allí en Margallo, ganaban 12.000 euros, que se iban para íntegro porque no pagan impuestos legalmente, y luego otros 12.000 euros para contratar asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esos 12.000 euros para contratar asesorías, se gastaban 800 en contratar a un pobre chico allí para que les llevara los papeles, y los otros 11.200 iban a un fondo que gestionaba el señor Margallo en Luxemburgo, donde tenía sus dineros, que legalmente, quiero decir, porque es perfectamente legal, tener el dinero en Luxemburgo, en Suiza o donde sea, siempre y cuando se declare. Bueno, pues estudien ustedes lo que hacían. Estudien ustedes lo que hacía el señor Margallo en Bruselas. ¿Pero usted qué quiere decir, don Roberto? Lo que quiero decir es que es una persona indigna para recibir este premio. Se lo estoy diciendo así de claro. Y le digo otra cosa, ¿qué tengo contra él? Bueno, he tenido algunos debates muy duros contra él, él era muy anti-Trump y yo a favor, y desgraciadamente coincidimos en algunos programas de Antena 3. Pero hubo uno en particular, que recuerdo perfectamente, y que lo puse a cara de un burro, y vamos, y pidió a mi cabeza, cosa que le concedieron. Dice el tío, en un programa que estamos disfrutando de una serie de historias, dice, no, es que nosotros nos hemos pasado por el PP, nos hemos pasado siete pueblos con la austeridad. Y claro, yo cuando dijo aquello, pues mire, no me puedo callar en estas cosas, porque cuando uno va a un programa y dicen estas cosas, va para decir la verdad. Y cuando un tío miente como un bellaco, pues tienes que decir que ha mentido como bellaco. Pero bueno, vamos a ver, señor Margallo, pero ¿cómo se atreve, cómo osa usted decir que el PP, en la época del traidor y miserable Mariano Rajoy, el que dice que en el libro este, porque ahora se ha convertido en Mariano el escribano, y en un libro ha escrito, que es política para adultos, y ha escrito el tío nada más y nada menos, que lo que, la mayor virtud de un político es que cuando hay un problema, mirar para otro lado. Bueno, pues que le dije a este señor, dice, ¿cómo puede usted, señor Margallo, decir que se han pasado siete pueblos cuando nos han endeudado ustedes en 420.000 millones de euros y han arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 años? Es que no tiene usted vergüenza. Bueno, a partir de ahí ya me echaron. Bien, esto, no, no, perdón, y luego después está el vicepresidente del Banco Central Europeo de turno, porque le tocaba, que es un chollo cojonudo, que fue el culpable, porque él fue, el otro decía que fue el que nos endeudó. Queda claro, don Roberto, usted tiene diferencias, digamos, tiene usted diferencias con el señor Margallo por ese fondo. Aunque no son diferencias. El señor Margallo es una persona indigna de tener eso. Tiene diferencias. Punto. Y tiene diferencias a la hora de la gestión, digamos, de la economía durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y, amigos, la economía española, que está en caída libre, que hay unas tasas de paro brutales, pero, sin embargo, vean ustedes lo que está pasando en estos momentos. Dicen que la falta de mano de obra se convierte en otro lastre para la recuperación. Atención a esta noticia. En un país con más de 3 millones y medio de desempleados y una tasa de paro que rebasa el 15%, parece un contrasentido que un número cada vez más elevado de sectores económicos, desde la hostelería a la construcción, pasando por la pesca o la industria, tengan una queja unánime. No encuentran la mano de obra que precisan. La situación es especialmente preocupante en actividades que, como el caso de la construcción o algunas ramas de la industria, van a tener un papel clave a la hora de canalizar los fondos europeos que llegan desde Europa. Atención a esta noticia, que es preocupante, amigos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué con tanta gente en el paro, con tanta gente recibiendo subsidios, no hay manos de obra para sectores tan principales como la construcción, la industria, etc., etc.? Tenemos al otro lado de Sky a don César Blanco. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Pongo sus ángeles, estupendamente. Feliz fin de año y un placer estar contigo. Igualmente, feliz fin de año. Don César Blanco, usted que es un empresario de la construcción, cuéntenos los problemas que tienen a la hora de contratar gente y poder dar servicio al servicio demandado. La verdad es que es un auténtico disparate. Me pasa a mí y a un montón de personas que puedo hablar. Llegamos a tener que renunciar a obras porque no tenemos mano de obra con que ejecutarlas y es una auténtica locura. Yo la verdad es que da mucha rabia leer estos datos. Somos récord de Europa en paro juvenil. No bajamos del 30% en este año. El 15%, como acabas de comentar, del paro global. Ertes aparte, sería otro dato a comentar. Y al final no hay mano de obra ni en mi sector, ni en muchos casos en la agricultura, ni en hostelería. Es una cosa de locos. Yo creo que pasa porque las normas que va imponiendo este gobierno cada vez son zancadillas, zancadillas, zancadillas. Para que un trabajador cobre 1.000 euros nos cuesta 2.000 al empresario, resumiéndolo mucho. César, ¿usted cree que puede ser también que mucha gente esté mejor en casa recibiendo esa subvención o esa paguita antes de tener que trabajar? Hacemos vago a las personas que son indecisas. Claro que sí. No les ayuda nada este sistema. Imagínate una persona que cobre 200 euros por estar en casa viendo Netflix y le cuesta 200 euros en gasolina ir a trabajar. Y en el supermercado, por ejemplo, le puedan dar 1.000 euros a cobrar. Efectivamente no les sale a cuenta, no les sale rentable. Tendría que haber una diferencia mucho más marcada en lo que cobra alguien por estar en el sofá, alguien por dejarse el lomo. Esto no puede ser. Es un despropósito. Claro que sí. Mucha gente... Bueno, un punto y aparte. Que merecería de una hora para comentarlo. La economía sumergida. Que en España evidentemente existe. Imagínate lo que estamos hablando. Alguien que mantenga una subvención y cobre un dinero en negro. Con eso no puedes competir. Y ya para terminar, ¿sería, por ejemplo, la inmigración ilegal que está llegando en masa aquí en España, regularizar a esos inmigrantes ilegales, ¿sería la solución a ese problema? ¿O esa inmigración ilegal que llega ni está cualificada, ni tampoco viendo la situación de España que se quiere poner a trabajar? La inmensa mayoría de la inmigración ilegal que llega a España, no se quiere quedar en España, se va a Europa, que todavía van, por ejemplo, en Francia mejores ayudas. Y no viene cualificada. Muchos de ellos, los que vienen del cono de África, ni siquiera saben el castellano, con lo cual es muy complicado integrarles. Sí que habría que hacer una mención especial, que no es de la ilegal, sino lo valiente es que son muchos ciudadanos de Europa del Este, que han venido a nuestro país, han aprendido el idioma, han peleado, y han luchado de manera honrada. Son inmigrantes legales, hiper, hiper, con mucho mérito. Pero la que tú comentabas, en principio no lo va a arreglar nada. Don César Blanco, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo y feliz año, que sabemos que le está penando ya la cena. Feliz año a todo el mundo y cuídense mucho. Un abrazo, Jesús. Un fuerte abrazo. Señor Lacazzi, esto es una contradicción en sí mismo, o sea, que haya estas tasas de paro tan altas, tanta gente recibiendo subvenciones porque no llega a final del mes, pero sin embargo, no se cubren los puestos de trabajo demandados. Pues sí, es una contradicción cuya responsabilidad no puede el Gobierno mirar a otro lado porque le toca de lleno. Al inicio de este programa, Jesús hablaba que yo hubiera quitado de este 2021 el exceso de intervencionismo con el que se ha mostrado una vez más este Gobierno. Pero precisamente fíjese que donde tiene que intervenir, que son en políticas, en este caso formativas de empleo, no interviene. Todo este empleo que falta, que es un empleo cualificado de sectores como la construcción, la hostelería, el transporte, falta porque no nos ocupamos, el Gobierno no se ocupa de establecer las políticas de integración en el mercado laboral con una formación de calidad. Por tanto, las oficinas del SEPE sirven para que si llamas no te lo cogen. Nosotros en el despacho estamos hartos de atender a clientes que ya no saben qué hacer para que les atiendan, para que les asesoren. O sea, que es una oficina muerta con una cola allí interminable de personas y la formación que se debe de dar desde dichas oficinas, desde el Ministerio de Empleo, pues no se da. No se da. Eso es una. Dos, usted ha apuntado una cosa que los que entendemos de leyes podemos también dar algo de luz. La ley de extranjería en concreto es curioso, pero para una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial de cualquier ciudadano extranjero de fuera del espacio Schengen, reúne un requisito que es muy difícil de cumplir, que se llama la situación nacional de empleo. La situación nacional de empleo es un catálogo de profesiones que establece cada año el gobierno de difícil cobertura para los españoles. Solo en aquellos empleos que sean de difícil cobertura dejan a los extranjeros entrar a venir con esa autorización de residencia y trabajo. Ete aquí, que si te lees las ocupaciones de difícil cobertura, te dice mecánico de buque, operario de no sé qué, o sea, puestos que ni los españoles ni los extranjeros. Sin embargo, en construcción, en hostelería, en transporte, que estamos viendo que falta empleo, efectivamente, por ahí podría ser una vía para regularizar, para que vinieran ya con esa autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial, con una ley de extranjería bien regulada, pues que no se ocupan de ello. Por tanto, ni a nivel interno ni con la ley de extranjería resuelven el problema. Es decir, donde tienen que intervenir no intervienen y donde no tienen que intervenir no se intervienen. Ese sería mi resumen. Así que bueno. Don Roberto, ¿qué pasa? ¿Que la gente no quiere trabajar? ¿O es que está un más organizado sistema? Bueno, vamos a ver. Bueno, el problema fundamental son las subvenciones. Este es un tema que yo he conocido bastante bien en Andalucía, donde, bueno, quien tiene la responsabilidad ahí no es el Gobierno, es la Junta de Andalucía. Entonces, allí tienen lo que llaman la paguita y me comentaba precisamente un chef muy conocido de Marbella, de uno de los restaurantes más conocidos de allí, que no encontraba gente precisamente... ¿Eugenio? ¿Eh? ¿Eugenio era? No. ¿No se llama Eugenio? No es Eugenio. ¿El restaurante de Guadalmina? El asador de Guadalmina, pero no es Eugenio, no se llama Eugenio. Sí, se llama Eugenio. ¿Se llama Eugenio? ¿No es Eugenio? Pues primera noticia. Bueno, el del asador de Guadalmina. Un saludo para usted, ¿eh? Y viva España. Lo digo porque tiene la bandera de España allí por todas partes y tiene prohibido la entrada a los enemigos de España. Sí, Eugenio. Bueno, pues el problema es que se están dando unas subvenciones sin control y entonces la gente, entre recibir una determinada subvención y unas cantidades de dinero que luego puede ganar por ahí haciendo chapuzas, pues prefiere no trabajar ahí. Es un problema de un desastre de todo el sistema de trabajo en España, donde está la ministra comunista, esta ministra comunista que se coloca medallas. Y ese es el problema. Pero no se confundan ustedes, ¿eh? No se confundan ustedes. Porque esto les puede llevar a ustedes a pensar que la gente no trabaja porque no quiere y no es así ni muchísimo menos, ¿eh? Porque miren ustedes, no sé si lo vamos a hablar después, pero si no, pues se lo digo ahora, porque antes cuando han comentado la situación económica de España es que se han quedado muy cortos, ¿eh? La situación económica de España, señoras y señores, el otro día, el The Economist, haciéndose eco de los cálculos que había publicado 15 días antes la OCDE, bueno, hablaba de que España, España, señoras y señores, es el país que peor gestión económica ha realizado de todo Occidente. Se refería a toda una serie de cosas y toda una serie de parámetros, pero les voy a dar los más importantes. Primero, el empobrecimiento de las familias. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que según el The Economist, el The Economist que debe estar todavía en los kioscos, porque era de esta misma semana, que somos, las familias en España se han empobrecido, son las que más se han empobrecido, pero no solamente son las que más se han empobrecido. Las siguientes que más se han empobrecido, que son las de Reino Unido, se han empobrecido tres veces menos, o dicho de otra manera, las, con respecto al inmediatamente siguiente... Roberto, vaya muy rápido, porque tenemos alguna línea. Se han empobrecido en tres veces más. Y nos hemos empobrecido, las familias españolas, desde la pandemia, nos hemos empobrecido cuatro veces más que la media de las familias españolas. La bolsa española, para aquellos que jueguen en bolsa en España, que se equivocan, porque pueden hacerlo ustedes en cualquier otra bolsa del mundo, ni si su banco no quiere, se va a otro, porque tiene el derecho legal a hacerlo, es que ha caído un 7%, cuando hay bolsas que han subido un 30% y un 35% o un 40%, como la bolsa americana. Verdaderamente es inaudito la situación. Y luego el paro, señoras y señores. Tenemos tres veces más paro que la media de la OCDE. Es decir, la ministra comunista que anda sacando el pecho por ahí, tenemos tres veces más paro. Y cuando hablamos de paro juvenil, y termino, estamos hablando no ya de algo que pueda ser comparable con los países de la OCDE o con los países que el otro día nos contaba el Diéconomy. Es que es tercermundista. Un 39,5% de paro juvenil. Eso es de Bangladesh, de Nigeria, de Venezuela. Es que es inaudito, señoras y señores. Así que no confundamos las churras con las merinas de un desarreglo total de la economía. Y que hay determinados oficios, ojo, determinados oficios, porque no es toda la gente, porque hay muchísima gente que quisiera trabajar, pero no sabe cocinar, o no son fontaneros, o no saben alicatadores, o no son no sé qué. Pero el paro en España es dramático. Así que no confundamos a la gente. Y somos los peores del mundo desarrollado en todo. Léanse el Diéconomy y léanse lo que dice la OCDE. Ha quedado muy claro. Muy rápido porque tenemos una pregunta. Nada, un apunte. En estos días se vanaglorian con la reforma laboral, con la cacareada, y ya por fin parece que van a sacar adelante lo que es la reforma laboral, que empezó diciendo que iba a ser derogación de la anterior, y finalmente han sido unos parches. Bueno, pues dentro de esos parches, Jesús Ángel y Roberto tengan en cuenta que se pretende acabar con la temporalidad, pero ojo, porque hay empresas, pymes y autónomos, que si no contratan dentro de estos sectores precisamente con contratos temporales, lo que no van a poder hacer es contratar. Con lo cual ahí también vendrá la destrucción de empleo. Pues amigos, han escuchado estas palabras de estos invitados, y vamos a seguir hablando de este tema, porque, atención, y hablando de la reforma laboral, dice que Esquerra Republicana, Billu, ponen en aprietos a Sánchez y rechazan, atención, la reforma laboral, porque no deroga la del Partido Popular. Ojo a esta reforma ley, que es verdad que no se entiende por qué se va a reformar una ley que ha sido positiva para el país. Ni siquiera ponen el parche, no sabemos por qué la patronal, si la han visto bueno a todo esto, bueno, para hacer unos pequeños parches, que encima son negativos, y además que hay miembros de los socios del gobierno que dicen que están en contra porque verdaderamente no se ha derogado. No sé si tenemos ya al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Algarra. Buenas noches. Don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Javier, en primer lugar, imagino que ya estará preparando la cena, a punto de cenar. Vamos, es lo suyo en estos momentos y a estas horas. Estamos ya en puertas de la celebración, sí, señor. Tenga usted cuidado con el cava que se sube a la cabeza. Seremos prudentes, como siempre. Don Javier, ¿qué opina usted, primero, de esta reforma laboral, donde ha habido socios que no se esperaban, como la patronal, y donde luego los socios del gobierno han dicho que no la van a aprobar porque lo que quieren es derogarla en su totalidad, no poner cuatro parches? Bueno, todo esto es un teatrillo, vamos a ver. El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó ese decreto, la reforma laboral, que teóricamente debería llamarse de contrarreforma laboral, puesto que, a fin de cuentas, su única pretensión ha sido siempre abolir la reforma laboral que hizo Fátima Báñez en el año 2012 en el gobierno de Mariano Rajoy. Era una pretensión histórica de la izquierda que decían que, en cuanto llegasen al poder, lo primero que harían sería cargarse esa reforma laboral, que es la actual normativa laboral por la que nos regimos y que ha sido de gran utilidad para las empresas para capear los difíciles tiempos de crisis porque les otorgaba una mayor flexibilidad. Bueno, esto que ha aprobado el Consejo de Ministros y debe ser reprendado en el Congreso de los Diputados no es realmente derogar la reforma laboral, es apenas hacer un par de modificaciones. Como muy bien indicaban ustedes hace un momento, pretende acabar con la temporalidad. Para eso establece que el contrato regular habitual sea el contrato fijo, para acabar con los contratos eventuales y temporales, que deja exclusivamente para situaciones muy concretas de cuestiones de producción o situaciones muy puntuales. Acaba con los contratos por obra, los contratos de servicios, de tal manera que lo que pretende es conseguir que todos los trabajadores tengan una fijeza en su puesto de trabajo. Luego lo que hace también es establecer preponderancia del convenio colectivo por encima de los convenios de empresa. Con eso lo único que se busca es tratar de devolver el protagonismo perdido a las grandes centrales sindicales de clase, a UGT y a comisiones obreras, que habían perdido todo el protagonismo, desde el momento en que los trabajadores de un determinado comité de empresa llegaban a un acuerdo con su dirección, con su patronal, para establecer unas determinadas condiciones. Eso dejaba fuera a los sindicatos que, como usted sabe, les gusta manosear siempre en todas las cuestiones. Bueno, pues les devuelve ese empaque de lo que llaman los agentes sociales para establecer marcos regulatorios que afecten a todas las empresas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad, como esto no es una reforma laboral como tal, puesto que no llega a abolir la norma establecida en 2012 por Fatima Báñez, pues algunos socios de gobierno, como es el caso de Esquerra Republicana y de Bildu, se oponen, dicen que esto no es más que vender humo y que así no están dispuestos a apoyarla. Esta reforma, de todas formas, Javier, al final lo que se ve es que va a perjudicar claramente a las pequeñas y medianas empresas, a no ser tan flexible la contratación como estaba antes. Así es, en tiempos de crisis especialmente, y ahora sin duda nos encontramos en uno de esos periodos, lo fundamental para la empresa es tener flexibilidad, que permita ajustar las plantillas a las necesidades de cada momento. Eso no quiere decir que sea barra libre para el despido, pero sí que las empresas puedan ajustar sus plantillas a las necesidades. Esto lo que hace es dotar una mayor rigidez a esa legislación, lo cual perjudica a los empresarios. Y entonces usted se preguntará, bueno, si perjudica a los empresarios, ¿por qué la COE ha decidido finalmente apoyar esta modificación que han hecho? Pues es muy simple, les han dado a elegir entre susto o muerte, y entonces, antes que muerte han elegido susto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podía ser muchísimo peor, que podían tumbar enormemente toda la legislación, derogar absolutamente la reforma laboral de Fatima Báñez, y entonces, ¿qué han hecho? Como han visto que solamente es un par de modificaciones, aunque perjudiciales, han preferido quedarse solo con ellas, confiar en que a lo mejor durante el trámite parlamentario pueda haber alguna pequeña modificación, pero aceptar eso en vez de oponerse frontalmente, lo que pudiera llevar a una mayor radicalización. Por eso no ha aceptado, pero no nos engañemos, esto no deroga la reforma laboral que tenemos vigente en este momento. Don Javier, muchísimas gracias por haber estado en el mundo en rojo, y le pedimos que pida dos deseos para el 2022. Pues mire, el primero, sin lugar a dudas, que se pase la pandemia y que la salud esté garantizada para todos, y el segundo, que haya trabajo y prosperidad también para todos en estos tiempos difíciles, que creo que es lo más necesario. Pues que así sea, y que disfrutes a cena tan espectacular con su familia y que tenga una feliz entrada y salida de año. Un fuerte abrazo. Feliz noche vieja para todos y feliz año nuevo. Muy fuerte abrazo, Javier. Nos queda muy poquito para hablar de esto. Dos apuntes. Un minuto cada uno, porque ya tenemos que ir a cuidad. Muy rápido. Suscribo lo que Javier ha apuntado, me he adelantado en el anterior bloque a ello. Esta reforma laboral creo que es una piedra en el camino, no solo para las empresas, que por cierto son quienes crean empleo en España, parece una tautología, pero así es, sino para los propios trabajadores. La flexibilidad que se dotó, o con la que se dotó en 2012, por el anterior gobierno de España, con esa reforma laboral que se hizo en el Estatuto de los Trabajadores, permitió que la sangría de desempleados, para la anterior crisis financiera que comenzó en 2008, y concluyó casi en 2013, no fuera una sangría aún mucho mayor. Con esta pandemia que tenemos, si damos y dotamos de esa pretendida flexibilización en cuanto a la temporalidad, o la ultraactividad de los convenios colectivos, o volvemos a normas sectoriales, antes de ver lo que son realmente las necesidades de cada empresa, tendremos un problema, porque destruirá empleo, y si no, al tiempo. Roberto, tenemos dos minutos para explicar este tema. Bueno, vamos a ver, pues dos minutos, muy rápidamente. Primero, no es cierto, que es lo que se ha apuntado la ministra comunista, de que se haya acabado la flexibilidad y la temporalidad. Porque, señoras y señores, los contratos temporales son sustituidos por otros, que se llaman, asómbrense, o en esto los comunistas manejan muy bien, digamos, la propaganda, por unos contratos que se llaman fijos interrumpibles. ¿Me quieren explicar, señoras y señores, qué diferencia hay entre un contrato temporal y un fijo interrumpible? Bien, eso por un lado. Por otro lado, la COE. Bueno, la COE es de vergüenzas. Son una panda de tíos que están atras al pesebre, que el problema no es tanto que les fueran a jorobar, o dejar de jorobar con una nueva ley más dura. No, no, el problema son los fondos europeos, que ellos quieren trincar los fondos europeos, y les han amenazado con que se iban a quedar sin ellos. Y como, por otro lado, no tienen lo que tienen que tener, ni defienden lo que tienen que defender, y para empezar a hablar, el propio presidente de la COE, bueno, digamos, no es un empresario, entendiendo por empresario lo que es un empresario, sino es como si fuera un empresario, que es muy distinto, pues entonces tenemos lo que tenemos. Pero vamos, la ley, lo único que han conseguido son los sindicatos, y una cosa, por otro lado, parcial. Es decir, que los convenios de UGT y comisiones, estos traidores a España y a los trabajadores, y fieles únicamente a sí mismos, que se han llevado ahora mismo 160 millones, estos tíos de fondos europeos, manda narices, UGT y comisiones, 160 millones les ha dado el sátrapa. Bien, pues estos tíos, lo único, lo que han conseguido, es que los convenios que ellos están presentes, a nivel nacional, sean prevalentes en cuanto al sueldo. Pero eso, la verdad es que tampoco manda mucho, porque eso se negocia ya a nivel de gobierno. Y, sin embargo, respecto a otras cosas, pues lo que prevalece es los convenios con los propios empresarios. Pues, amigos, han escuchado ustedes a don Roberto Centeno, pero yo le voy a preguntar muy rápido a don Roberto Centeno, ¿qué utiliza usted para limpiar el aire, para dormir cada vez mejor? ¿Qué es lo que utiliza usted? Hombre, pues esa maravilla del biob, que te quita todas las bacterias, que te purifica el aire. ¿Y qué hace con unicron? Directamente lo machaca. Efectivamente, efectivamente. Los nicron los machacan. Pues, amigos, escuchen este mensaje, si quieren tener su casa libre de virus y bacterias. Una empresa de bioingeniería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas personas que tienen problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química, disponen ustedes de hasta un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llamen ahora al 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar, se sorprenderá. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad y ya nos tenemos que despedir. Don Roberto Centeno. Don Roberto, muchísimas gracias y feliz año. Gracias a vosotros y gracias a todos ustedes y feliz año para todos, aunque el año que viene va a ser un año muy complicado para la mayoría de los españoles. Y don Carlos Lacazzi, igualmente feliz año y que pase una noche estupenda con la familia. Igualmente, Jesús Ángel, Roberto, a todos los oyentes, a todos los trabajadores de distrito. Esta ha sido parte también de mi casa, por qué no decirlo, durante todo este año. Una televisión muy necesaria donde se da voz a la libertad y a la pluralidad de ideas. Y en esta televisión les espero para el año que viene para que sigan oyendo la libertad de las personas. Pues ahí quedan las palabras de don Carlos Lacazzi, amigos. Nos vamos a publicidad y volvemos, y atención, volvemos con don Mario Garcés y don Pedro Luis Pedrosa. Y, cómo no, el expediente rolluela. No se vayan, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!